En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las asociaciones. Primera pregunta. ¿Agencia mutua significa A? Responsabilidad ilimitada. B. Los socios tributan por su forma personal. 1040. C. Todos los socios deben estar de acuerdo antes de que la sociedad pueda tomar una decisión sobre la sociedad. D. La sociedad tiene una vida limitada. E. Cualquier socio puede comprometer o vincular a toda la sociedad en contratos que estén relacionados con el negocio. Bien. Repasemos esto de nuevo, veamos si podemos eliminar algunas opciones. Tenemos agencia mutua significa una responsabilidad ilimitada. No, quiero decir, de nuevo, cuando pensamos en la agencia mutua recuerden, estamos en el capítulo de la asociación, así que probablemente estemos pensando, está bien, la agencia mutua debe tener algo que ver con las asociaciones en este contexto, y podría tener otros significados en otras áreas, ya sabes, cuestiones de agencia. Pero en este contexto, estamos en el capítulo de las asociaciones, así que vamos a decir, probablemente tenga algo que ver con las asociaciones. Una sociedad general tiene responsabilidad ilimitada, pero no necesariamente como resultado de la agencia mutua. Eso podría exagerar el problema. Podría empeorar el problema y algo más, pero no es eso, así que voy a tachar eso. Vamos a decir. B dice que los socios pagan impuestos en su formulario personal, 1040, nuevamente, en una sociedad. Eso suele ser cierto. Es una entidad de flujo, pero no tiene nada que ver con el tema de la agencia. Así que tenemos que mantener ese tipo de cosas claras. Esa va a ser una característica de la asociación, pero no es lo que estamos buscando. C dice que todos los socios deben estar de acuerdo antes de que la sociedad pueda tomar una decisión sobre la sociedad. Ahora, podríamos pensar, mucha gente, cuando hablamos de asociaciones, piensa que eso es probablemente, ya sabes, cierto, no necesariamente, pero voy a mantener eso por ahora, como si todo fuera una cosa democrática. Tienes que decir que todos los socios tienen que entrar y votar antes de tomar una decisión, y uno pensaría que, bueno, volveremos a eso en un segundo. Y te dice que la sociedad tiene una vida limitada. Lo hace una vez más, pero no tiene nada que hacer. Eso no tiene nada que ver con la agencia mutua. Por lo tanto, una característica de las asociaciones no tiene nada que ver con la agencia mutua. Así que voy a tachar eso. E dice que cualquier socio puede comprometer o vincular a toda la sociedad en contratos que estén relacionados con el negocio. Y eso también suena bastante bien. Así que voy a dejar C y E, y anotar entre los dos. Estamos viendo las dos que son respuestas más detalladas, que a veces es el caso cuando hablamos de preguntas de tipo definición, como si tienes un montón de respuestas cortas, y tienes una o dos que son bastante largas y detalladas y parecen muy específicas, como si estuvieran tratando de eliminar cualquier opción que no sea cierta, entonces tal vez esa respuesta larga y específica sea la correcta, ¿verdad? Así que nos quedamos con C y E. Y tenemos la pregunta. La agencia mutua significa que C, todos los socios deben estar de acuerdo antes de que la sociedad pueda tomar una decisión para la sociedad. O E. Cualquier socio puede comprometer o vincular a toda la sociedad en contratos que estén relacionados con el negocio. Así que ten en cuenta que son un poco opuestos entre sí. A es básicamente decir que todos los socios deben, ya sabes, tener un comité y algún tipo de democracia que todos voten sobre él, y hagan un acuerdo unánime humano sobre algo. Y básicamente está diciendo que cualquier pareja puede tomar una decisión sin discutirla con nadie más. Y de esos dos, él tiene razón en lo que puede pasar. Y eso no significa que eso signifique lo que sucede en la asociación. Podría ser una sociedad en la que, ya sabes, si solo hay dos socios, podrías tener dos personas que tienen que unirse en cada decisión. Pero ten en cuenta que si estás tomando decisiones a diario, como, ya sabes, no hay, no hay suficiente. Necesitamos comprar más leche o algo en él para servir nuestra cafetería, o algo así, entonces claramente no necesitas hacer que no necesites dos personas para tomar esa decisión. Una persona puede hacer eso. Es decir, un empleado puede tomar esa decisión. No necesitas dos personas. Así que la verdadera pregunta es, ¿qué tan grande es la decisión que necesitas que sea, antes de tener un comité entre los socios? Y si tienes más socios, por supuesto, entonces es un problema que todos se reúnan para tomar cada pequeña decisión. Es solo un punto de las decisiones que debes tomar para que la gente se reúna, cualquier tipo de asociación es más o menos así. Así que, va a ser la respuesta correcta. Luego, así que pregunta y responde una vez más, la agencia mutua significa que cualquier socio puede comprometer o vincular a toda la sociedad en contratos que están relacionados con el negocio. Siguiente pregunta, el recuento de los sorteos. Las cuentas son un, leámoslo de nuevo. Las cuentas de sorteos son una cuenta de capital cerrada a cada socio. Acrédito, ve cerrado. La cuenta de capital de cada socio con un débito se no se cierra, de aumenta por la participación del socio en los ingresos netos, o e disminuye por la participación del socio en los ingresos netos. Bien, vamos a pasar por esto de nuevo, a ver si podemos usar el proceso de eliminación. Las cuentas de sorteos son una cuenta de capital cerrada a cada socio con un crédito. Ahora, tenga en cuenta que los sorteos son básicamente esos. Eso significa que eso es lo que se ha sacado de la empresa, o del negocio, de la sociedad. Entonces, con suerte, lo que sucede es que la asociación genera ingresos, y luego aumenta las cuentas de capital de los socios, y luego los socios están sacando dinero para su uso personal. Básicamente, les gustan los ingresos de la gestión de la asociación. Y así, el sorteo, los sorteos, es solo un seguimiento de la cantidad que han sacado los socios. Por lo tanto, es una cuenta temporal y, por lo general, se cerrará. Así que, ya sabes, está cerrado. Sin embargo, podríamos confundirnos si es un débito o un crédito, así que me quedaré con un sonido bastante bueno. B dice que cerró la cuenta de capital de cada socio con un débito. Así que, de nuevo, estos dos, si vemos que algo así sucede, podríamos decir, mmm, estos dos son muy similares. Pero la diferencia entre débito y crédito, si voy palabra por palabra, más o menos la misma diferencia de débito o crédito. Eso significa que una de esas dos podría ser la respuesta. C dice que no está cerrado, y eso no es eso que no es cierto. Está cerrado. Y luego D dice que aumentó en la participación del socio en los ingresos netos, y E dice que disminuyó en la participación del socio en los ingresos netos. Y de nuevo, tenemos esas dos cosas que son muy similares. Ahí tenemos. Bueno, aquí está exactamente lo mismo, excepto que uno dice aumentar o disminuir. Así que ya sabes, o uno de estos dos tiene razón, o uno de estos dos tiene razón. Lo que significa que, o bien el ingreso neto se cierra a la cuenta de retiros, o bien la cuenta de retiros se cierra a la cuenta de capital, y el ingreso neto no se cierra a la cuenta de retiros. Está cerrado a las cuentas de capital. Así que estos dos no son correctos. Así que está entre A y B así que, una vez más, las cuentas de retiros son cerradas a la cuenta de capital de cada socio con un crédito, o cercanas a la cuenta de capital de cada socio con un débito. Ahora, si pensamos en la entrada del diario, si pensamos en un ensayo, necesitamos saber cuál es su equilibrio normal para responder a esta pregunta, por lo general. Entonces, si pensamos en un balance de comprobación, podemos tener una cuenta de capital que tenga un saldo acreedor. Por lo tanto, el capital tiene un saldo acreedor, y los retiros están reduciendo el capital total, y, de hecho, tienen un saldo normal de débito. Por lo tanto, para reducir los sorteos a cero, tendríamos que hacer que baje, haciendo lo contrario, acreditar los retiros y debitar la cuenta de capital. Así que tenemos que acreditar los retiros y debitar la cuenta de capital. Lo que eso hará es reducir los empates a cero, y bajará la cuenta de capital, lo cual tiene sentido. La cuenta de capital que representa lo que se le debe al propietario, y lo que se le debe al propietario debe reducirse por la cantidad que el propietario sacó para su uso personal. Por lo tanto, cerrado a la cuenta de capital de cada socio con un crédito, o cerca de la cuenta de capital de cada socio con un débito. Entonces, creo que lo que quieren aquí es cerrar la cuenta de capital de cada socio con un crédito, lo que significa que estamos cerrando la cuenta de retiros con un crédito. Pero eso es un poco confuso, porque obviamente, obviamente, también tendremos un débito en la cuenta de capital. Así que estamos para que la cuenta de sorteo se cierre con un crédito. Así que esa va a ser la respuesta final aquí. Por lo tanto, las cuentas de sorteo son una cuenta de capital cerrada a cada socio con un crédito. Estoy ¡Suscríbete al canal!